Hola Sí, ahí está todavía desenguado. Yo aquí estaba, entré a trabajar y salí. Otra vez regresé porque me dijeron que se me descubrí. Y luego después fui a vuestra laboratorio. Y salí, entré y salí. Pero porque no se apuraban a... Toda vez que a mí me tocó a él como el asesor para titulación. Y la verdad que no, aparte de que ya el tiempo desde que nunca le caí bien. Le di su trabajo y me dijo básicamente que no le parecía nada. Pues ya le tuve que... Jaime me dijo pues de que si le dijera a él que había muchos problemas con Héctor. Porque cambia porque no se está. O sea, Jaime ya le hizo el trabajo y le vayas a decir que no le parecía nada. Y este... ¿Quién? ¿Las campanas de dos? ¿Las campanas de dos? Sí, llaman. Y ya ahorita ya he visto que está aquí el trabajo. ¿A dónde va? Ah, por este último. Ya de aquí lo mismo, vamos a hacer el trabajo. ¿Cuál es el tiempo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!